Sintéticamente le decimos a toda la comunidad de Córdoba, Río Cuarto, Córdoba y región, Córdoba está dentro del presupuesto nacional con incrementos superiores a la media nacional. Si la media nacional incrementó en el año 2014 el 19,3, Córdoba lo hace en el 20,6. Han logrado algo, la verdad que el 83 en adelante ha sido un audito en Córdoba. Están poniendo de rodillas los cordobeses, la interna justicialista. Sin ir más lejos, a modo comparativo, en un año y un par de meses de gestión de nuestro gobierno en la ciudad de Río Cuarto no hemos invertido un solo peso en publicidad, un solo peso. Estábamos trabajando en la presentación de un proyecto que tiene que ver precisamente con la declaración de patrimonio natural de espacios verdes de la ciudad, concretamente lo que es el lago Villa de Alcar, el parque ecológico y el parque urbano que lo rodea y también la posibilidad de una acción del parque Sarmiento en Banda Norte. Me parece que lamentablemente se va a confirmar la hipótesis suya de que va a haber un corrimiento a soja. Es decir, me parece que el maíz de primera con el atraso de la fecha de precipitación ha hecho que muchos productores desistan. Y ya estábamos en el atraso de la fecha 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 de la fecha.